Hola, mi nombre es Sara y yo estoy muy feliz de estar acá haciendo este voluntariado acá en Virgen del Socorro. Yo tengo un hijo especial de 18 años, él tiene autismo y la verdad que ha sido una experiencia muy bonita estar acá compartiendo con los chicos y me siento muy feliz, se ve mucho el amor de Dios, es muy bonito compartir con los chicos y darse cuenta que la mano de Dios se mueve mucho acá en este lugar, es un lugar maravilloso. La verdad yo invito a toda la población guatemalteca a que se acerquen acá las obras del hermano Pedro a compartir, a hacer un voluntariado de amor acá con los chicos. La verdad que es muy gratificante tener esta experiencia sinceramente en la vida y a todas las personas que tengan el deseo de ser voluntarias o de participar, este es un buen lugar, muy bonito y sería una experiencia muy bonita. Gracias por ver el video.